Cadena 30, la televisión más abierta. El sedentarismo es uno de los males que afecta a miles, miles de mexicanos. Es un mal hábito que bien vale la pena dejar en el pasado. En esta época de propósitos de año nuevo, bien vale incluir en nuestra lista dejar de ser sedentarios. Un buen motivo es tener presente que el sedentarismo, que significa inactividad física, es la cuarta causa de muerte a nivel mundial, reduciendo además nuestra esperanza de vida, alerta a la Organización Mundial de la Salud. Los mexicanos somos altamente sedentarios. Ocho de cada diez mexicanos pasamos 16 de las 24 horas del día en actividades sedentarias. El periodo que dormimos, muchas horas delante de una pantalla, sea por trabajo o por entretenimiento, transporte que no es activo. Estas generaciones, en lugar de vivir los 74 y 76 años para mujeres y para hombres promedio que hay en el mundo y en México particularmente, pues se puede ver reducido a 50, 55 años. ¿Por qué? Porque estamos teniendo hígados grasos a los seis años. Estamos teniendo mayor cantidad de diabetes mellitus tipo 2 que antes eran del adulto, se llamaba diabetes del adulto. Ahora ya no hay mucho distinto entre que si es del adulto o es de niños, ¿no? Estamos viendo muchas cardiopatías. Existen recomendaciones sencillas para terminar con el sedentarismo hoy mismo. El ejemplo debe empezar en casa. Se sugiere convertir actividades cotidianas en hábitos de ejercicio. Si los niños ven activos a sus padres, la actividad física se convierte en un hábito, por lo que es mejor hacer ejercicio en familia buscando espacios seguros. Si económicamente no es posible acudir a un gimnasio, se sugiere acostumbrar nuestro cuerpo a 30 minutos de movilidad diaria que se pueden ir sumando a lo largo del día. No solo se trata de salir a caminar, sino de realizar actividades cotidianas con esfuerzo físico, ya que los especialistas aseguran que cualquier movimiento que implique un gasto energético o quema de grasa ya se considera como ejercicio. Y si estamos de fiesta, bailar es una actividad perfecta. No es solamente hacer los 30 minutos y tampoco es hacerlos en forma continua, porque la gente dice, no, pues es que 30 minutos no los voy a aguantar cuando apenas empiezan. En realidad es la sumatoria de todos esos estímulos a través del día. Es decir, ella puede hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la noche y estaría cumpliendo ese estándar. ¿De cualquier actividad? De cualquier, en donde se estuviera moviendo. Ir lavar el automóvil, cortar el césped, ir a la tienda caminando, sacar a la mascota a pasear, jugar con los hijos. Eso era, ese tipo de actividades se dejó de hacer, hay que retomar eso. Informó Patricia Rodríguez Calva. Gracias a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.